Hola y bienvenidos a un nuevo video de Genie13 Games Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Fantasy Life Así que le damos a jugar Venga, ahora pasamos a la pantalla de cargando A la aburrida pantalla de cargando Venga, no voy a apagar la consola porque quiero que inicie la partida Vale, ¿Quieres ir jugando con estos datos? Si Venga, vamos, vamos De acuerdo, pues a ver Que recuerden el último video ya hemos terminado el cuento de Selenia De acuerdo, así que lo que vamos a hacer es avanzar en la historia Y vamos a empezar el cuarto capítulo creo que es ya del cuento de Selenia Así que vamos a ver la carta Vamos a ver, ¿Qué nos dice? Carta del Rey 4 Estimada Rinoa, tengo una misión para alguien tan valiente como tú ¿Podrías venir a verme al Salón Real? Su Majestad, el Rey Reinaldo de Castoria Vale, pues vamos a ver al Rey Reinaldo de Castoria Venga, para atrás Venga, vámonos Parece que es otra carta del Rey Reinaldo Por lo visto quiere pedirnos otro favor Me pregunto qué podrá ser esta vez Bueno, da igual Estoy deseando saber los resultados de la investigación de Novellio Vamos Pues cuento de Selenia, parte 4 Noches Terramágicas Bien, ahí estamos Vamos a ver al Rey Vamos a ver al Rey Mientras voy corriendo para subir mi nivel de carrera Que cuantos más pasos en carrera de Más rápido subida Vamos a ver El que es un coñazo Es el de ir andando El de ir así A ver, ahí Ir así, despacito Voy con sigilo Con sigilo Con sigilo Con sigilo Pues imaginaros dar así Miles y miles y miles y miles de pasos Para subirlo al máximo nivel Si luego nunca voy a sigilo Voy a machete ahí, siempre Ah, excelente Aquí está Rinoa No tenía la menor duda de que vendríais Parece ser que te has convertido en la chica Para todo de confianza de padre, Rinoa Vaya Rinoa Al parecer alguien se ha convertido en tu fan número 1 Rinoa y Mariposea Ambas habéis demostrado ser un dúo de lo más aventurero No cabe duda Eh, desde luego somos un dúo Aunque no estoy tan segura de lo de aventurero Permitidme que os hable con franqueza Este es otro asunto de máxima importancia Permítame interrumpirle Me gustaría explicar la situación que tenemos entre manos Hasta el momento hemos conseguido dos tesoros El engranaje de la diosa Y el ancla de la diosa Si nuestras fuentes son fiables Debe de existir otro tesoro en Terramago No puedes esperar que me quede aquí de brazos cruzados Y me pierda esa aventura Eso querida es exactamente lo que espero ¿Qué? Pero yo también quiero ir Compréndeme Laura, por favor Bah Princesa Esta misión está llena de peligros No tiene comparación con las anteriores Además Terramago no es una tierra normal Está gobernada por un sultinieblo Si, 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 eso ya lo sé Pero por eso Si piensas en una aventura heroica Terramago es el lugar ¿Por eso es tan famoso? Déjeme que Dios se lo explique, profesor Así es, Mariposea Terramago es famoso por ser el destino definitivo de numerosos héroes Es una tradición de Castolia enviar a un héroe en nombre de la ciudad La verdadera identidad del héroe de Castolia se mantiene en secreto El destino de ese héroe es retar al sultinieblo a una batalla El último vencedor fue... Fue... Oye padre, ¿Quién fue el vencedor de aquella batalla? ¿El héroe o el sultinieblo? Eh, si, si, eh... Ah, si, creo que fue un empate Los dos territorios pactaron una tregua Así que a día de hoy Aún no se ha resuelto la batalla Ahora que lo pienso Da la impresión de que la batalla ya ha sido resuelta ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? En realidad el héroe desterró a su tinieblo al abismo Confinándolo en él para la eternidad Y... Ese héroe era padre ¿Qué? Escucha, Laura No es de buen gusto idear los asuntos de tu padre Ante todos de ese modo El heredero del ex-sultinieblo Perpetuará sin duda su tiránico arreglado Con un nuevo sultinieblo en el trono Creo que por fin ha llegado la hora de poner fin a este asunto Para eso sirven las guerras Podríamos considerar una solución más diplomática, señor Ni qué decir que tiene que puede ser peligroso Escuchad con atención, Rinoa y Mariposa La situación es muy precaria Vamos, Nobelio, no nos asustes Como rey establezco que todo saldrá bien Ahora, porque como es el rey, él lo vale Ya sé que es un ratón en el de biblioteca Pero seguro que no quiere ir usted también, profesor Pese a que Terramago es considerado a menudo un paraíso arqueológico Me temo que hay cuestiones urgentes aquí que debo atender Aunque me duela, se lo dejo a estas dos Parece que el profesor Nobelio cree que debemos de ir De acuerdo, déjalo de nuestras manos Prepara tus cosas, Rinoa Es hora de viajar de verdad Estoy convencida de que el deseo de un sultinieblo Sería algo sumamente poderoso ¿Deseo? Nada, no he dicho nada Son los típicos nervios antes de bajar, ya sabes Está bien, de todos modos Vuestras dos sois fuertes Seguro que nada os detendrá Creo que he tomado una decisión Aquí tienes, Rinoa Coge esto Os lo ruego Partid hacia Terramago Y entregadle esta carta al sultinieblo Tan pronto como podáis Vale, pues hemos conseguido la carta del rey Reinaldo De acuerdo Y ahora la cotillamos Al honorable sultinieblo de Terramago El fin de esta carta es obtener su permiso Para que nos preste el tesoro mágico Que se dice repose en su tierra Aunque tenemos una tregua Se escribo como enemigo de vuestro padre Aún así, confío que hay en que atienda mi ruego Reinaldo, rey de Castoria Que te tengo dicho sobre a mí las cartas Que no están dirigidas a ti ¿Eh? Partid dobles heroínas Y entregad esta misiva Exquisitamente compuesta al sultinieblo El sultinieblo es un rival temible Está desesperada La situación requiere medidas también desesperadas Rinoa y Mariposa Emprended el camino Y mostrad a este reino Lo muy aventureras que sois Que el brillo del éxito Alumbra vuestro caminar Uy, me canso de leer tanto Tanto, tanto, tanto Vamos a ver Sal de castillo Vale, yo salgo de castillo Yo salgo de castillo Estoy saliendo del castillo Vamos a ver Uh, brillitos A ver, ¿qué pasa? Echémosle un vistazo al mapa Terramago, un sultanato desértico Y el sultinieblo que lo gobierna Los nebios me consumen Si nos perdemos y no sabemos hacia dónde ir Lo mejor será consultar el mapa Entonces debemos dirigirnos hacia el sur Desde la zona oeste de Pasto de Llanos ¿No es así? Vale, pero yo creo que lo más fácil Va a ser ir a Portópolis En teletransporte ¿A qué esperamos? ¿En marcha? Terramago, Rinoa Yo creo que lo más fácil ¿Vale? Va a ser ir al mapa Ir a casa Ir a la casa de Portópolis Ahí estamos Y así nos pasamos Pastoianos y toda esa zona Y terminamos mucho antes Que si me tengo que recorrer todo Castolia Vamos a ver Venga, salimos por aquí Perfecto Vamos hacia Terramago Desde Portópolis Desde Portópolis Vamos a ver Cuánto tardamos en llegar Vamos Venga Por aquí Venga Corriendo No Por los barcos No A ver Corre, corre, corre Rinoa Corre Venga Que nos falta poco camino Vamos a llegar a Terramago Vamos Por aquí Por aquí No Por aquí No Es por aquí Vamos Venga Tú corre Rinoa Que tú puedes Ahí está Pastoianos oeste Y ahora tenemos que ir Para abajo De acuerdo Vale Vamos por aquí Pasamos de las ranuchas estas Vale Por aquí Pasando de las ranas No quiero saber nada de ninguna rana A ver Que mire el mapa A ver Para abajo Vale Pero por ahí abajo no puedo pasar A ver Por aquí Vale Y mira Tenemos ahí cosas de De arco Y todas esas cosas Vale Por aquí Vale Creo que Ala Menudo cambio de escenario Esto es mucho menos verde Y ya no Veamos Según el mapa Terramago está justo detrás De este desfiladero Quien sabe lo que encontraremos allí Debemos andarnos con cuidado Vale Pues por aquí Ah mira Nos estamos diciendo Ala Hay gente Hola gente ¿Tú quién eres? Hombre amable El desfiladero desértico Está ahí mismo Hay montones de monstruos Vagando por esta zona Así que id con cuidado Vale Y este ¿Quién eres? Guijaro O Jairo Tienes de Terramago Más adelante Se ruega precaución Vale Pues me voy a Terramago Vamos a ver Por aquí A ver Que hay bichos aquí Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué pasa? Rinoa Tengo el presentimiento De que no nos van a dejar pasar Así como así Parece que están bloqueando el camino Ten mucho cuidado Rinoa ¿Qué hacemos ahora? Puede luchar Obviamente Adelante Da lo mejor de ti Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver Tú No Quiero cambiar de magia Quiero Quiero agua Que esto seguro que son Hidrofóbicos ¿No? Sí Hidrofóbicos Voy a ver Voy a ver Me he cargado Uno Venga vamos Muere 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 Perfecto Hala Tachán Soy la mejor Me los he cargado a todos Uf Pensé que era nuestro fin Tío han salido debajo de la tierra ¿Cómo se ha... ¿Son topos o son chacales? ¿Qué? Más Eh tú Caballero negro Se ha venido a rescatar el caballero negro Qué guay Oh esto Creo que no te conozco Pero Muchísimas gracias Eres muy hablador Caballero negro Este caballero ni siquiera nos dijo su nombre Con lo que molaba Tengo mariposas en el estómago Uf Se han enamorado Del caballero negro Bueno Esto no es el mejor lugar Para que nos quedemos a celebrarlo Deprisa Terramago Vale Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ay mira cosas de estas de farmeo No quiero farmeo Esto Bien 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 Mira más bichos Hay más bichos aquí Vamos a matarlo Muere Muere chacal Muere 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 Ay tío no vale Se ha ido para atrás Y no lo ha matado del todo Vale mira Piel de bestia Vamos a ver qué es esto Tú Cabra Eso Cosa que eres Tú qué eres Tú Espérate A ver Venga Muérete 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 Vale la del agua no parece que le haga mucho Que te mueras leñe Que te mueras Que te mueras Pero te quieres morir leñe Muérete 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 Ala ya está muerta Cuál es un asesino Ala Es uno de estos de botín Lana de cabra negra Vale Vamos a coger una herba vital Otra herba vital Otra herba vital Tú no me quites el cofre A ver Pasando de vosotros Que yo quiero entregar este cofre A ver Porque seguro que hay alguna casa del gremio por aquí cerca Sobre todo si estamos en la ciudad Oh Estamos en Terramago Uy Una ciudad muy desértica A ver Vamos a ver Lo logramos Rinoa Por fin Mira arena hasta donde alcanza la vista Terramago Premio a la ciudad más polvorienta El ambiente es totalmente distinto Del de Castoleado de Portópolis Te has fijado en la arena Es tan brillante Como un océano de estrellas de oro Rinoa Rinoa Mira a don caballero de oro Que te parece si vamos a presentarnos Hola Hola caballero Ajá Por lo que parece Tu ejército de la oscuridad No fue rival para mi magnificencia Escúchame bien Wilson tinieblo Esta es tu última oportunidad La última La definitiva Rien Silch Que es eso Si quieres que no te haga picadillo Deberás prostrate ante mi magnificencia Creo que no se ha enterado De que estamos aquí Con quien habla de todas formas Hola Reveria llamando a don Yelmo de Oropel Ah Por favor Perdón Me inclino entre su grandeza Hola Casi me he dado su poncio del susto Pensé que eras uno de esos dichosos soldados brujo ¿Qué es esto? Una mariposa parlante Jamás había visto nada parecido ¿Qué caballero practicando un heroico alegato con ese árbol grande y malvado? ¿Qué disparate? Solo estaba Está ensayando una obra Ah claro Debe ser un actor No, 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 no Desisto ¿Queréis saber quién soy? ¿Verdad? Muy bien Escuchadme Dispongo a eliminaros Mi nombre es la misma definición de valor Soy el admirado héroe Odiseo Vale ¿Qué? ¿Es usted un héroe? ¿De veras? ¿Entonces está aquí por el sultinieblo? Más bajito Pero si es así Ese es mi cometido He recorrido un largo camino ¿Entonces señor héroe? ¿Podemos acoplarnos a usted y acompañarle a la fortaleza del sultinieblo? ¿Acoplaros esto? Un gran héroe solo precisa su coraje junto a él No una mariposa Aunque ahora es una excepción Pero no olvidéis que aquí yo soy el intrépido héroe Como tal Espero de mis dos nobles escuderas Que permanezcan a mi vera en nuestro caminar ¿Un trato justo o no os parece? Sí, claro ¿Por qué no? Uf, menos mal Vaya Los héroes realmente están hechos de una pasta especial Aunque el caballero de negro que nos ayudó antes También era muy fornido ¿Eh? ¿Vosotras? Esperad un momento ¿Un caballero de negro? ¿Os habéis encontrado con Odín, el caballero sombrío? Sí, Rirroa y yo Acabamos de lidiar con tres monstruos Pero de repente aparecieron más En aquel instante se presentó el caballero Y se deshizo del resto del monstruo ¡Zas! ¿Qué? ¿Tú acabaste con tres monstruos antes de que Odín apareciera? Sin duda las apariencias engañan Ya basta de chachara ¡En marcha! Eso sí, escuchad con atención No os separéis de mí Y dejad las felicidades para el héroe Sí señor Uf, que alivio Tener la oportunidad de viajar junto a un noble héroe como yo Es realmente excepcional Está bien señor Odiseo Vamos A la fortaleza del sol tinieblo Esa era mi frase Y bueno, pues Odiseo se nos va a comer nosotros Bien, bien, bien Vale, bien, venga Me da a mí que el Odiseo este es un poco usuf ¿No? Vamos a ver Yo voy a ver Tengo que ir por aquí Por aquí Vamos a ver Por aquí A ver Quiero una sede gremial de esas Quiero cambiar el cofre A ver A ver que me dan ¡Tan! Ey, tiene un raro de arena ¡Qué chuli! ¡Qué guapo! Vamos a ver A ver, estamos en la plaza Es un... ¿Qué ciudad tan impresionante? Parece salida de un cuento Lo único más brillante que la resplandeciente arena Es toda esta gente sonriente y feliz ¿Pero tú ves bien, mariposa? Esta gente no es feliz Todo esto es cortesía de los efectos adversos de la Petra Visis ¿De veras? Pues tiene un gesto de lo más natural Has sido presa de tu ingenuidad, mariposa Deja estas cuestiones para un héroe como yo Pero no temáis Pues Odiseo Pues yo, Odiseo Libraré raudo y veloz a los ciudadanos de las garras del sultinieblo Fijaos en ellos Todos bajo el perverso hechizo del sultinieblo infame Pero... Están sonriendo Cierto, pero la gente a menudo tiende a sonreír cuando está realmente aterrizada ¿Cómo? ¿Qué? Tras esa sonrisa Los nobles ciudadanos de Tramago continúan sufriendo Solo existe una persona Tan solo una Que puede acabar con esa cruel estrategia de engaño Y nosotra ¿Qué Odiseo? El héroe del pueblo ¡Fantástico! A la fortaleza del sultinieblo Otra vez me ha robado mi frase Bichojo Vamos a ver Ah, mira Aquí está la casa esta de... Del gremio Vamos a ver Vamos a cambiar el cofre Vamos a darle el cofre este aquí a la jefa de recompensas Hola, te doy la bienvenida a la jefa de gremio Aquí hay que hacer algún botín Bla, bla, bla Que sí, venga Toma Toma Quiero que me des dinero Muchas gracias Vuelve pronto por aquí Ah, un momento Hay algo dentro ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Lana de cabra negra Pues bien Ya tenemos más lana Vamos a ver al sultinieblo este Vamos a ver al sultinieblo Vamos a ver al sultinieblo A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Por... ¿Por aquí, no? No, por aquí No, esa es la posada ¿Dónde tengo que ir? A ver, que es por arriba Vale Vale, vale, vale Que me había esquivioscao Que me había esquivioscao Vamos a ver por aquí ¿Qué pasa? ¡Hala! Casas flotantes ¿Crees que están suspendidas en el aire Con cuerdas invisibles o algo parecido? ¿Qué sondes? Esto es obra de la magia más perversa Estás como una bruja, ¿sabes? Decidme ¿Cómo pensabais infiltraros en la fortaleza del sultinieblo? ¿Infiltrarnos? Pensábamos esto simplemente llamar a la puerta Y pedirlo amablemente ¿Qué? ¿Dónde está vuestro sentido de la discreción? ¿Queréis que acaben con vosotras? No tenéis ni la más remota idea De la verdadera inmundicia del sultinieblo Aunque no es solo el sultinieblo Quien rezuma el pestilente aroma del mal Oh, no Para empezar está aquel que se juzgó a un millar de soldados con una mano Odín, el caballero sombrío Luego tenemos aquel que comanda las miles criaturas de la noche Sabino, el mago oscuro No nos olvidemos de la sanguijuela del mal La bruja oscura de Moncia El último es quien está al mando de todos ellos El propio sultinieblo De Moncio Numerosos guerreros se han visto paralizados por el miedo Ante la mención de este temible grupo ¿Estás seguro de que uno que yo me sé Nos ha visto paralizado por el miedo también? ¡Tontería! Soy el valor personificado Opino que mientras nos mantengamos juntos No hay absolutamente nada que temer ¿De veras? Claro, sin duda Y ahora a la entrada Esta cagaete de miedo A ver, ¿por dónde tengo que ir? A ver, por aquí A ver Esto es un poco lioso, ¿vale? A ver Por aquí Terramago Puente, ¿vale? Vamos por aquí ¡Ala, cómo mola! ¡Cómo mola la casa! Yo quiero una casa así Súper chula ¡Qué guapa! Vamos para adelante Da la impresión de que el estómago me está haciendo extraños ruidos Vaya, eso no es muy heroico Puede que esté in... ¿Qué? ¿Que esté qué? ¿Intimidado? ¿San deces? Eh, no Iba a decir que puede que esté infectado por un virus estomacal Ah, sí, claro Soy Odiseo, el aguerrido Y yo, y yo... ¿Qué sucede? ¿Se encuentra mal otra vez? No, no Tengo el estómago a prueba de bombas Además, un héroe no puede mostrar signos de debilidad Cuando le espera a una princesa Así es como acaban todas las historias de héroes valientes, ¿verdad? ¿Una princesa? Ah, se refiere a la princesa Laura Exacto, ¿no la conocéis? Claro, de hecho es amiga nuestra ¿Usted también la conoce, mítico Odiseo? Eh, bueno, veréis He estado planeando conocerla ¿Sabía que Laura se me haría de ganas de acompañarnos? Así es, su padre el rey la detuvo Pero ella tenía clasidísimo que quería venir ¿No es así, Rinoa? Suena diferente como lo había imaginado Mucho más, digamos, enérgica ¿Qué tal va del estómago, señor héroe? Mejor que nunca ¡En marcha! Vamos a ver Venga Mola cachísimo la casa Yo quiero... Me recuerda a... A Halloween de... A la de pasadilla antes de Navidad Vaya, ¿qué tenemos aquí? Dos humanos y un insecto al lado ¿Qué es lo que buscáis aquí? En la fortaleza de mi señor ¡Ay, es el mago oscuro, Sabino! ¿Os habéis perdido? O quizás estáis de vista... De vista oficial en los dominios de mi señor Mmm... Ah, sí, nos hemos perdido Eso es Tenemos asuntos muy urgentes Que tratar con el señor de Moncio ¡Dichosa mariposa! ¿Pretendes buscarnos la ruina? Ah, ya veo Esa capa roja ¿Eres el nuevo héroe que han elegido en Castolia? Exacto Es el señor Odissea El famoso héroe El señor héroe viene a... ¿Cómo era? Derrocar al curar su tinieblo de... ¿Qué bromistas son las mariposas parlantes? ¿Vengo a disfrutar de la belleza de Terramago? Ah, ya veo Él es el décimo héroe En honrar con su presencia a su señoría este mes Os doy la bienvenida Vaya, qué emocionante Me pregunto cómo serán los banquetes en Terramago ¡Alto! Esto no puede ser Por desgracia no he podido acondicionar la fortaleza Para vuestra intempestiva visita Sin embargo, sí que he preparado más que sobra Vuestra intempestiva marcha Mmm, vale ¡Oh! No podéis entrar en la fortaleza de subvenencias Y sin más guardias Mostrarles nuestra espantialidad Rinoa, ¿qué hacemos? A por ellos Obviamente Así se habla No nos asusta la oscuridad Vale Vamos a pecarnos Vamos a pegarnos Toma A ver Eh, tú Que estaba... Yo estaba cargando mi ataque Vamos, venga Flash, 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 flash Vale Y ahora me falta este Venga, vamos Tota, tota, tota Ahora, ya está ¿Ves? Ya está Es sencillo Parece que esta pareja de desconocidas Tiene más agallas Que el mal llamado héroe Está bien Tal vez nuestros invitados Requieran un toque Más personal ¿A quién va a llamar? Ya basta Señor de moncio Entiendo lo que está pensando Eminencia Pero si esperamos más Van a... Ahórrate, Sabino Ahórrate, Sabino He escuchado toda la conversación ¿Ellas? No tiene por qué preocuparse Eminencia Déjenme a mí encargarme Del destino de esta gentenzuela ¿Demoncio el sultinieblo Justo detrás de la puerta? Siento haber dicho Que iba a acabar con usted Se lo ruego Entonces ha habido Lo que decíamos Señor sultinieblo Tenemos un asunto urgente Que tratar Ah, esto es demasiado Jeje Con el furor de las Petralipsis Últimamente estos autoproclamados héroes Han aparecido por cientos Estas dos parecen diferentes Creo que no hemos empezado bien Realmente siento curiosidad Dispongo de unos minutos Así que decidme ¿Cuál es ese asunto tan urgente vuestro? ¿Entonces eminencia Están autorizadas a pasar? Por supuesto ¡Hala! Este es el... Eh... Señor Elbe ¿Dónde va? Yo esto... Acabo de recordar algo Muy importante Pero no decías que querías conocerlo Esta es tu oportunidad ¡Calla Josep! Te déjame tranquilo Vale, vale Al final también hemos logrado Llegar hasta aquí Junto así de una pieza Bueno, como quiera Seguro que tendrá otra oportunidad Algún día Sí, sí, sí Eso es Bueno, hasta la vista Rino Llegamos a los aposentos Del señor Sultinieblo Vale, pues Odiseo se nos va Y vamos a entrar Vamos a entrar Aquí A la fortaleza Del Sultinieblo Vamos a ver Será súper Poderoso Y súper guapo Y súper chulo Vale ¿Entonces por dónde tengo que entrar? Ah, por aquí Vale Salón del trono No Sultinieblo Me teletransporto ¡Qué guapo! ¡Uy! Me teletransporto Adelante Spock Teletransportame Vale Vamos por aquí No sé si podría haberse Leído por otro lado A ver, a ver, a ver Rino Ah, mira Este de ahí Nos enseñó Sultinieblo Oye Esto es más emocionante Incluso que cuando vimos El caballero oscuro Demoncio Mi nombre es Demoncio Infernillo Sultinieblo Del mágico Reino de Terramago Bueno, decidme ¿Cuál es el propósito De vuestra visita? Os lo advierto Que salgáis o no De este palacio Dependerá de vuestra respuesta Soy Mariposa Su tenebrosidad Tenemos que hablar De un importante asunto Con usted Dime ¿Tiene algo que ver Ese importante asunto Con la carta del rey De Castolia? Estoy en lo cierto ¿Verdad? Verá un Lepidoptero Bendecido Con el don de las palabras Insólito Y tú, Rinoa Escúchame Si os ve sorprendidas Cualquiera diría Que no soy el Sultinieblo Que esperabais Que habíais imaginado Que sería Y que según parece Pensáis que todos Los héroes Que han venido A acabar conmigo Han sido derrotados ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cómo sabían Que estábamos pensando? No habíamos mencionado Nada de eso Jojojo No sorprendáis tanto Simplemente Leos lo que hay En vuestro corazón Mediante magia ¿Pero qué? Su tono ha cambiado De repente Nunca se me ha dado Demasiado bien Esto de ser Sultinieblo Mi nombre es Demoncio Infernillo Sultinieblo De Terramago O al menos Eso es lo que me han dicho Peíscame De verdad ¿Está el señor Sultán Yendo de colega Con nosotras? Podéis llamarme Simplemente Demoncio Bueno Habéis traído Una carta del mismísimo Rey Reynaldo ¿Verdad? He de decir Que es un honor ¿Un honor? ¿Ha dicho? O sea ¿Que son amigos O algo parecido? ¿A amigos? Sí amigos ¿Usted tiene amigos? No sé si ¿Dónde es Moncio? La verdad es que No lo sé ¿Está diciendo Que no sabe Que es la amistad? Vale Pues amigos Es lo que somos Rinoa y yo ¿Entiende? Te voy a traer A seis ponies Que te van a explicar Muy bien Lo que es la amistad Y su magia Me temo Que este concepto De la amistad Es realmente Un concepto Desconocido Para mí Lo cierto Es que nunca he visto Al Rey Reynaldo Y aunque a mí Me gustaría Puede que a él No Entonces Si quiere conocerlo Por quien ha intentado Ir a Castoria Es un sitio Realmente genial Se lo aseguro ¿Verdad Rinoa? Oh Ya lo creo Aunque tengo mis motivos Para no ir Es una situación Bastante complicada Nada me gustaría Más que viajar A todos los magníficos lugares Que debería tesorar Conocer todos sus fascinantes Y bellos paisajes Y sus singulares culturas Que gran aventura No importa ¿Qué es lo que dice esa carta? Bueno Rinoa tiene la carta aquí mismo Yo le contaré Todo lo sucedido Hasta ahora Le entrego la carta Vale Y le explicamos Todo Perfecto Y eso Más o menos Lo resume todo Oh De hecho Podría haber ahorrado Tiempo volviendo a usar Ese increíble hechizo Mágico Leymente Por desgracia Ese hechizo Resulta agotador Además Madre no soporta Que lo Ejen Aunque yo no estoy de acuerdo Me temo Que estas noticias No auguran Nada bueno Para nuestro mundo En realidad Es un asunto Que no es responsabilidad Del subtiniebro Aunque Lo cierto es que yo mismo Traté de recuperar La petralisis Que cayó en el desierto ¿En serio? Ha afectado a los monstruos Del desierto Y a cada día Están más cerca de la ciudad Es una situación seria Creo que sé Del tesoro Que busca vuestro rey Pero la decisión De compartirlo No me corresponde ¿Y estos quienes son? Oh mi querido demoncio ¿Quiénes son estos? Lo sabía Sabía que estabas leyendo Los corazones De estas Estas jovenzuelas Tranquilízate madre Estas dos No tienen intención De causar ningún daño Ni a mí Ni a Terramar Según esta carta Que han traído para mí El cambio de Selenia Y los extraños sucesos De los alrededores de Reveria Podrían estar conectados No quiero oír Ni una palabra más De este disparate Todo eso son invenciones De estos lobos Con piel de cordero Estas habladurías Sobre la petralisis De Terramargo Han arruinado Nuestra reputación en Reveria Todo es culpa de sí Sobre este pequeño Rey Reinaldo de Castoria Sin duda Madre por favor Nuestra enemistad Con Castoria Se remonta A muchos años atrás ¿Verdad? Debes abandonar Esa ridícula idea De paz Con esa tierra bárbara No habrás olvidado Amado hijo Los deseos de tu padre Y de todos los exultinieblos En la víspera De su quince cumpleaños Se someterá A la prueba del sultán Para gobernar por derecho Entonces Y solo entonces Estará capacitado Para poner fin A la amullación Causada por Castoria Eres hijo mío Con toda certeza Hijo de tu padre Has repetido Una de sus propias palabras Eh... Un momento ¿Creen que es correcto Revelar este tipo de información A un par de forasteras? Eso a ti no te incumpe No es algo Que no pueda arreglar Un poco de magia Y distorsionar recuerdos ¿No es verdad Coyita arenosa De mis entrañas? Sí madre ¿Qué? ¿Van a borrar nuestros recuerdos? ¿Te encuentras bien Demoncio cariño? Ya sabes que puedo Ver en tu interior Te asusta la prueba ¿No es así? Pero ya tienes quince años Has dejado de ser Mi pequeño bebé Venga Demoncio cariño No hace falta Que tu madre te lo diga Los chicos mayores No huyen De sus responsabilidades Acabo de fijarme La tía Y tiene una napia enorme Dios mío Eso es una desgracia enorme El realizar esta prueba Requiere que permanezca Aislado del mundo Durante todo un año ¿Y eso por qué? Es muy sencillo Debo permanecer En el interior De ruina antica Durante mi preparación Como sultán Y en caso de que No supere la prueba Con éxito Deberé permanecer En las ruinas Durante tres años más Para realizar de nuevo La preparación Rino A ver que tu también Comprendes Lo absurdo de esta situación Pero Ha sido un verdadero placer Conoceros ¿Dónde Moncio? ¿Odín? Ah mira Ese es el caballero negro Por favor Acompaña a mis invitados De vuelta a la ciudad Eres muy hablador Odín ¿Hay algo que podamos hacer? No os preocupéis Escribiré la respuesta Para el rey Reinaldo Antes de que comience la prueba Está completamente decidido A hacer esa prueba ¿Verdad Dónde Moncio? Aunque breve Nuestro tiempo juntos Ha sido un placer Podéis alojaros En la posada de la ciudad Gracias a ambas Adiós Espera un momento ¿Dónde Moncio? Volveremos a vernos Que se puede pedir Que ya somos amigos Que se puede Que se puede decir Que ya somos amigos ¿No? ¿Amigos has dicho? Amigos Sí Así que nos veremos De nuevo Aquí la gente Hace amistades Muy rápido ¿No? Usar la palabra Amistad Muy a la ligera Son una pareja Muy singular ¿Verdad Fer? Cerbero ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que he olvidado eliminar Sus recuerdos Se me debe de haber ido De la cabeza Ja 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 En realidad Si lo piensas Resulta muy cómico Cerbero Ja 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 Muy divertido El perrito es muy bueno Es muy adorable Ja 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 Uf ¿Realmente mañana Cumplo 15 años? Si no hay esa mariposa Parlante Pensad que podría Haber llegado A considerarlo Realmente mis amigos ¿Una mariposa parlante? Lo sabía Tiene que ser ella ¡Guau! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa Cerbero? Ja 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 ¿Una mariposa negra? ¿Y qué habla? ¿Hay dos mariposas? Oye ¿Sabes una cosa? Donde Moncio Ha olvidado Borrar nuestros recuerdos Jijiji Supongo que con eso Lo ha pifiado De verdad No fue un error Mariposa ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde proviene Esa terciopelada voz? ¿Has sido tú Rinua? Imposible No hablas Ja 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 He sido yo Vaya Es la primera vez Que has dicho algo Hasta tu voz Es increíble Odín Te lo agradezco ¿Qué quiso decir Con que no fue un error? Es probable Que el señor de Moncio No quisiera borrar Vuestros recuerdos Se diría que disfrutaba De vuestra compañía Aunque solo estuvieseis Juntos un momento ¿Dónde Moncio? Independientemente De lo que la señora de Moncio Haya dicho El señor de Moncio Quería protegeros Honestamente Es la primera vez Que veo al joven señor Enfrentarse a su madre Sin embargo Eso requirió De todo su empeño Y afrontará a la prueba Con seriedad Independientemente De lo que quiera El señor de Moncio Está obligado Por su misión filial ¿Por su canción final? El joven señor Se siente obligado A respetar los deseos De su madre La bondad del señor de Moncio No tiene límites Me ha liberado De mis funciones Antes de la prueba ¿Eh? ¿Por qué? Eso no suena muy bandadoso Mientras yo permanecía Ahí embobado Su eminencia Me puso unas alfojas En las manos El señor de Moncio Dijo Quítate ese casco Y sé libre Viaja por el mundo Y disfruta Me dijo que me fuese En aquel momento Antes de que la señora de Moncio Empezase a darme órdenes ¿Entonces te relevó De tus funciones Para que te pudieras Ir a ver el mundo Mientras él estaba retenido? Exacto De hecho me sentí confuso ¿Pero no hubieses podido Abandonar tu coraza Por ti mismo E irte donde quisieses? Ojalá fuese tan sencillo Hay una posada En el bazar de Terramago Donde podéis descansar Ahora debo despedirme De vosotras Vale O sea Que Ya no tiene trabajo La ha despedido Por así decirlo Odín Rinoa Este asunto es más complicado De lo que pensábamos Bueno Aceptemos la invitación De Don de Moncio Y pasemos aquí la noche Vale Pues vamos a Vamos a salir de aquí Y vamos a irlo a guardar Que creo que había Un punto de guardado Por aquí cerca Creo que había Donde el barrio hechicero Creo que era Aquí Si mira Aquí tenemos un punto de guardado Vale Pues lo vamos a Lo vamos a dejar Hoy por aquí Tiene En el próximo capítulo Iremos a la posada Para continuar la aventura Y a ver que pasa Con De Moncio Con De Moncia Con sus tinieblos Y etc Y con toda la magia Que hay en este barrio Así que chicos Dadle a like Si os ha gustado Compartid Comentad Y a los nuevos Que os suscribáis Así que Hasta pronto Chao Tchau Y a la posada 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 Y a la posada